En materia de seguridad, seguimos trabajando a través de los focos multicrimen que se generaron para la ciudad de Barranca Bermeja. Podemos dar un parte de trabajo interinstitucional entre nuestra alcaldía, ejército, todas las autoridades, Policía Nacional, unidas contra la delincuencia. Así, llevamos 23 días de intervención fuerte en la jurisdicción, con 59 capturas al momento, 29 de ellas que pertenecen a grupos armados organizados y grupos delincuenciales comunes organizados. 13 armas de fuego incautadas, 92 clases de municiones de diferente calibre incautados, de igual manera automotores recuperados y movilizados, así como allanamientos, 20 al momento, gracias al apoyo de nuestra Fiscalía Seccional Magdalena Medio. De igual manera, generamos registros voluntarios y tráfico de superfacientes con las incautaciones que se le generan a esos expendios que están generando la criminalidad a las diferentes jurisdicciones. Debo también decir que estamos movilizando concretamente la oferta de policía comunitaria a través de campañas preventivas, jornadas lúdicas, reuniones comunitarias con nuestra Secretaría de Seguridad, a través de los comandos de puertas abiertas, acciones preventivas enfocadas hacia niños, niñas y adolescentes. De igual manera, los fortalecimientos de zonas seguras y campañas contra la extorsión. De esta manera, estamos movilizando la seguridad en este momento aquí en Barranca Bermeja.